Vamos a darle la bienvenida a Gonzalo Muñoz. Gonzalo Muñoz es el champion en temas de... y también es fundador de Sistemas BES Internacional. Es el fundador de Triciclos, que es una empresa de sistemas BES que tiene participación en toda Sudamérica. Como lo había mencionado, es el climate champion, que es como el campeón climático de la COP25. Y bueno, esta es la primera vez que en una de estas actividades de Innovasudio vamos a tener a alguien que viene de la COP25. Así que le damos la bienvenida a Gonzalo Muñoz. Gonzalo, por favor, si puedes aperturar tu micrófono. Muchas gracias, Luis Carlos. Un gusto estar con todos ustedes. Sorprendente esta nueva experiencia, pero yo creo que justamente estamos aquí para enfrentar escenarios que están cambiando así de rápido a veces. Y por lo tanto me alegro que hayamos tenido como equipo también la resiliencia de sobrellevar un asunto como el que acabamos de vivir. Dicho eso, el objetivo es contarles de alguna forma la trayectoria que he tenido la suerte de vivir en el último tiempo y cómo de eso se conecta con necesidades locales, necesidades globales y particularmente la posibilidad que ofrecen las alianzas y cuando nos enfocamos en atender el, podemos decir, el bienestar público. Voy a compartir mi pantalla. Y como bien digo ahí, lo que quiero ir mostrando es cómo podemos poner el emprendimiento social y la innovación al servicio de una ciudadanía que está cambiando fuertemente y que dado el escenario de la pandemia nos ofrece también distintas y nuevas alternativas. Déjenme ir atrás, casi 20 años, esta es una foto en que yo estaba, bueno, tenía casi 30 años a cargo del puerto de Mar del Plata, ese fue uno de mis primeros trabajos y en ese trabajo aprendí a desarrollar habilidades empresariales, pero me tocó además cruzar una de las principales crisis que había vivido hasta esta probablemente, un país cercano como la Argentina, lo que se llamó la crisis del corralito. Y durante esa crisis me tocó estar a cargo de un puerto y en ello desarrollar habilidades que buscaban el cómo la actividad empresarial se podía poner al servicio del bienestar de la comunidad. Al volver a Chile me junté con un compañero de universidad, que está ahí, se llama Sven Brookfeld, y fundamos una viña. En ese periodo ambos, Santos Sven como yo, estábamos al mismo tiempo teniendo nuestras actividades principales como ejecutivos, Sven en una de las grandes viñas de Chile y yo en una de las grandes empresas industriales del país, y formamos esta viña que se llama Polcura como side business, pudimos atraer capital y hacer un emprendimiento buscando el desarrollo de un producto vitivinícola de alta calidad. Y en ese contexto a mí me gustaría resumir dónde estaba yo hace esos 15 años con esta foto. Esta es una foto de mi familia, como ven una preciosa y brillante mujer y tres lindas hijas. Esa foto además es bien notable, porque como les decía, en esa época yo estaba de gerente general de una empresa agroindustrial, la foto está tomada en una isla en el sur de Chile, pero que además era la isla de mi jefe. Yo tenía un muy buen trabajo, pero además tenía jefe con isla. Ese ya era como, ya el sumum de cómo definir el éxito de acuerdo a cómo lo entendía mi abuelo. Por eso me gusta graficarlo en ese momento, grafica el éxito convencional. El cómo entendemos nosotros, muchas veces quienes nos preparamos para desarrollarnos en el sector empresarial, es cómo entendemos el éxito, probablemente muy bien graficado en esa foto. Sin embargo, pocos meses después me tocó tomar esta foto. La foto anterior es de febrero, esta es de mayo, y es una foto de la menor de mis hijas, enferma de cáncer, la habían diagnosticado pocos días atrás, y desahuciada. En ese momento yo estaba sentado al lado de ella, era la noche en que los médicos me dijeron que me tocaba despedirme de ella porque no iba a sobrevivir. Y quiero traerles esta foto porque lo que estamos viviendo con la pandemia nos muestra cómo frágiles somos, cuán corta muchas veces es la vida y por lo tanto, cuántas posibilidades nos ofrece la vida de entender ello y descubrir qué podemos hacer distinto, a qué podemos poner nuestras habilidades al servicio. Yo tuve la tremenda fortuna y hasta el día de hoy no logro entenderlo del todo, pero mi hija sobrevivió esa noche, sobrevivió la siguiente noche, pasó unos cuantos días en la unidad de cuidados intensivos, y hoy tiene 19 años y está en su primer año de universidad, es una niña totalmente saludable. Pero la conversación esta respecto del foco de lo que hacemos, la estaba teniendo con este gran amigo, uno de los primeros emprendedores Endeavor de Chile, Nicolás Bech, y con Nico nos estábamos preguntando qué podemos hacer distinto las personas que creemos en el poder del sector empresarial, de los negocios, que creemos que ahí hay una fuerza de generar realidades, hay una fuerza de resolver problemas, pero sentimos que esa fuerza está poco desarrollada y poco utilizada. Por el contrario, muchas veces creemos que las empresas en algún momento dejaron de ser solucionadoras de problemas para muchas veces convertirse en generadoras de problemas. ¿Cómo hacemos para recuperar esa fuerza que debe tener el sector empresarial de resolver problemas? Y en esa conversación, en el 2008, Nico murió. Y con Nico teníamos esta frase, fue muy dramático una muerte en un accidente muy torpe, con Nico siempre decíamos que cuando identificas un problema tiene dos opciones, o te haces cargo o te haces hueón, el hueón es muy bien entendido en Chile y en el Perú. Y estamos muchas veces entrenados para hacernos los huevones respecto de lo que vemos. Creemos que ciertos problemas que muchas veces incluso nos mueven, alguien los irá a resolver. El sector público, habrá alguien que esté en este minuto haciéndose cargo, será un problema de otro. Muchas veces tendemos a disminuir nuestra, o reducir nuestra potencial capacidad de resolver problemas porque nos entendemos como muy pequeños. y nos contamos cuentos muchas veces muy razonables de por qué una persona, un individuo, no tiene ninguna capacidad real de ponerse al servicio de un problema que muchas veces es gigante. Con un gran amigo, con Joaquín Arnos, justo después de la muerte de Nicolás, dijimos, nosotros no nos vamos a creer ese cuento. Y con las capacidades que teníamos, y siendo además dos personas que contábamos con experiencia en el mundo empresarial, los dos habíamos sido gerentes generales, a una edad, digamos, antes de los 40 años, teníamos una serie de redes, por supuesto, contábamos con cierto nivel de recursos, decidimos, hace ya 12 años, desarrollar un emprendimiento que se focalizara en este caso en resolver algunos de los problemas que nos aquejaban. Y creamos esta empresa que se llama Triciclos, y Triciclos nace para equilibrar los tres ciclos de la sustentabilidad. El nombre está anclado en eso, en equilibrar los aspectos financieros, sociales y medioambientales de cualquier actividad. Y empezamos a iterar con distintos tipos de soluciones, y finalmente caímos en este gran principio que nos mueve, que es que la basura es un error de diseño, y que por lo tanto tenemos que poner todos los esfuerzos hacia resolver todos los diseños. Los diseños de los productos, de los materiales, por supuesto, los diseños de los sistemas productivos, los diseños de cómo la gente consume, cómo compra, los diseños, por supuesto, de cómo desechamos, cómo hoy en día entendemos ese impacto en lo social y en lo medioambiental, y finalmente, cómo se pueden diseñar mejor políticas públicas y modelos de negocio. Uno de los grandes temas que nos preocupaba era la obsolescencia programada, muy bien expresado por la problemática que se nos muestra muchas veces a través de nuestros equipamientos electrónicos que están diseñados para fallar en un tiempo determinado y obligarnos de alguna forma a comprar un producto nuevo. Pero si nos vamos más atrás, la obsolescencia programada nace hace ya poco menos de un siglo, con productos como esto, como las panty medias, no sé cómo se le llama en el Perú, que como ven ahí en la imagen de arriba, antes se publicitaban con un vehículo tirando a otro, a ese nivel de resistencia. Pero lo que pasó ahí fue que los fabricantes de este producto se dieron cuenta que si fabricaban productos tan resistentes iban a fabricar pocos. Y por lo tanto, los empezaron a diseñar de una manera distinta. Hicieron lo mismo con las ampolletas, con los focos de iluminación. En que no solo rediseñaron cómo se fabrica el producto, sino que rediseñaron nuestras mentes, rediseñaron nuestras facultades, rediseñaron las universidades, rediseñaron la forma de formar y educar al mundo laboral para que sea, entre comillas, más interesante el vender muchos productos de baja duración que vender menos productos de larga duración. Y ahí cometieron el error de perder en el foco de que muchas veces esos productos son sujetos a ser productos de servicio. Prestar un servicio muchas veces es una forma de vender de manera recurrente, mucho más inteligente que vender muchas veces un producto que dure poco y por lo tanto genera residuos y genera un impacto medioambiental y social que empieza a ser insostenible. Pero incluso eso lo celebramos. Es una imagen de la revista Life de 1955 y estábamos celebrando que aparecen los productos plásticos desechables y que por lo tanto nos vamos a liberar en este caso del martirio de tener que lavar para que el medioambiente se haga cargo de producir más materiales y de absorber basura de forma ilimitada. No nos dimos cuenta, nos faltó la distinción de darnos cuenta de que por lo menos había dos errores en ese concepto, en el diseño de la desechabilidad. El primer error es que la naturaleza no tiene la capacidad infinita de producir materiales y por otro lado la naturaleza tampoco tiene la capacidad infinita de absorber residuos. Ese error lo redujimos en nuestras mentes y anclamos una cantidad enorme de modelos de negocio en la desechabilidad que es algo que hoy en día estamos necesitando resolver a partir de diseños de nuevos modelos. En nuestro caso montamos una lógica baseada primero en puntos limpios que servían a la comunidad como un modelo además de dar oportunidades de trabajo a los recicladores de base que en países como Chile o el Perú cumplen un rol fundamental de estar muchas veces escarbando en los residuos domiciliarios de una forma muchas veces totalmente insalubre en la oscuridad entonces lo que dijimos fue hagamos un espacio donde los ciudadanos puedan llevar los materiales puedan interactuar con un reciclador o recicladora de base que preste un servicio sea pagado o pagada por ese servicio pero al mismo tiempo la ciudadanía aprenda a segregar hasta 25 tipos distintos de materiales y de esa forma entiendan que muchas veces el error está en nuestra decisión de compra y que si nosotros vamos cambiando las decisiones de compra podemos potencialmente enviar el mensaje correcto hacia las marcas para que ellas empiecen a cambiar la forma de diseñar de forma de garantizar que al final los productos sean circularizables se les pueda cerrar el ciclo y podamos ir depurando el gran sistema productivo de aquellos materiales que no tienen forma de llegar a circularizar pero al mismo tiempo poniendo lógica y incentivo en cuánto más podemos mejorar nuestra cultura hacia modelos de reuso de materiales de reparación de compartir cómo vamos posicionando también una lógica una cultura que busca cambiar la forma cómo se diseñan los productos se diseñan los modelos de negocio y se entiende el consumo estas estaciones se han ido convirtiendo cada vez más en lugares también de educación educación bastante formal cuando llegan escuelas con los niños pero también educación más informal cuando incluso los propios usuarios del punto limpio en la interacción con él o la recicladora del punto limpio interactúan para aprender de cómo pueden cómo pueden consumir mejor y cómo pueden eventualmente disponer mejor para el reciclaje y una de las cosas que empezó a verse cada vez más evidente era la problemática de los plásticos porque los plásticos hoy como les mostraba al principio se anclaron fuertemente en esa lógica de la desechabilidad y cuando desechamos un plástico si lo quemamos aunque sea para producir energía estamos incrementando la problemática del calentamiento global y por lo tanto haciéndonos un mal favor a la hora de incrementar un problema que hoy en día nos tiene una encrocijada brutal si los residuos son desechados a través de la basura domiciliaria terminan contaminando a veces cientos de años nuestra tierra y los espacios terrestres incluyendo el impacto que tiene sobre la fauna y por supuesto el impacto muchas veces de favorecer la insalubridad de personas que terminan no solo viviendo de los residuos sino que muchas veces viviendo en los residuos a través de vertederos y rellenos sanitarios y tenemos que por lo tanto resolver esos aguas arriba para que esa problemática social sea resuelta a través de mejorar y dignificar todo el proceso cuando hablamos de los residuos que son destinados a través de las causas de agua ya sea a veces voluntariamente o a veces involuntariamente esos residuos cuando llegan al mar tienden a fluir a través de las corrientes marinas dependiendo de su capacidad de flotabilidad y se acumulan fundamentalmente en estas cuatro o cinco grandes puntos de confluencia se llaman giros hay gente que les llama como islas de plástico no son islas de plástico son puntos de confluencia que más bien generían una especie de sopa de plástico nosotros nos tocó participar de uno de los primeros mapeamientos del gran giro de corrientes marinas del Pacífico Norte pero como ven ustedes hay uno en el Pacífico Norte el Pacífico Sur en el Atlántico Norte y Sur y también en el Océano Índico donde todos estos plásticos van confluyendo generando una sopa que en el caso de la del Pacífico Norte ya es dos veces el tamaño de un país como Chile y eso aumenta y aumenta son plásticos muchas veces tremendamente fragmentados entonces hoy en día estamos hablando de micropartículas que entran fácilmente en la flora y en la fauna marina y eso empezó como les dije a ser mapeado hace ya poco menos de diez años para llegar el año 2015 en septiembre del 2015 a juntar toda esa información liderado por Ocean Conservancy en lo que fue la entrega de un gran informe de la contaminación de los océanos en septiembre del 2015 en Dalyán en China en lo que se llama el Davos del Verano en el World Economic Forum y en esa ocasión este iba a ser un evento importante donde se iba a informar el primer resumen de las grandes conclusiones nos juntamos en China en lo que yo creí que iba a ser un gran evento evidentemente todos los eventos del World Economic Forum tienen una serie de eventos paralelos pero yo sentía que este era una de las sesiones más importantes a esa sesión llegamos no más de 15 20 personas en septiembre del 2015 la problemática del plástico en los océanos no le importaba a nadie en términos relativos y comparativo respecto de otras temáticas y en ese momento en septiembre del 2015 el presidente de Ocean Conservancy nos muestra a las 15 20 personas que estábamos en esta sala realmente apretados los resultados y nos muestra la cantidad de plástico que se está acumulando en los océanos es dramática hoy en día estamos aproximadamente con una tonelada de plástico cada 5 toneladas de peces en los océanos 8 millones de toneladas siendo vertidas anualmente estos son los grandes puntos estos son los tipos de materiales y como para todos quienes habíamos trabajado en ese informe se nos invitó a Davos en Suiza en enero del 2016 o sea pocos meses después para la entrega de lo que ya era un poco no solo el diagnóstico sino también la propuesta ¿qué es lo que vamos a hacer con este problema? ¿cómo nos vamos a organizar para también ir acercando las necesidades de la ciudadanía de la empresa de la sociedad civil? llegamos a Davos en enero del 2016 en lo que ya iba a ser el lanzamiento de la nueva economía de los plásticos el New Plastic Economy y la sala si bien estaba preparada para unas 200 personas de nuevo éramos los mismos 15-20 personas que estábamos en la sala escuchando ya no solo que efectivamente había una estimación por peso de una tonelada de plástico por cada 5 toneladas de peces sino que además para el año 2050 la estimación es que íbamos a llegar a una tonelada de plástico por igualdad de peces en los océanos así de dramática la tendencia y por lo tanto la sensación de que tenemos que hacer algo para que la gente se entere de esto miren que sorprendente esto fue el 17 de enero del 2016 el 19 de enero del 2016 el Foro Económico Mundial lanza a través de sus redes sociales este comunicado más plástico que peces en los océanos no si podemos actuar ahora ese comunicado surgiendo como cualquier otro comunicado de una sesión que ocurre en el Foro Económico Mundial es un hábito digamos salió junto a otros 100 200 comunicados ese comunicado es el comunicado con mayor incidencia en la historia de las redes sociales del Foro Económico Mundial nunca antes un comunicado del Foro Económico Mundial había tenido ese nivel de intensidad y permanencia lo que les quiero mostrar es cómo las cosas están cambiando de rápido el 19 de enero del 2016 este tema pasó a ser parte de lo que nos mueve al punto de que hoy tenemos políticas públicas ocurriendo en prácticamente todos los países del mundo en prácticamente todas las ciudades todos los municipios estamos preocupados de cómo resolver la problemática del plástico se posicionó y hoy en día existe esta lógica en la cual desde Triciclos hemos contribuido activamente a desarrollar la macroestrategia en materia de plásticos como lo llevamos a la lógica que hace operar a las empresas tomamos el contacto con William McDonough que el padre de la economía circular lo invitamos a Chile para que pudiese participar en una conversación en ese caso con la que era en ese entonces la ministra de medio ambiente y con el actual presidente para que no solo se conociera sino que además se buscara desarrollar políticas públicas ese día me tocó estar presente en la conversación entre Bill McDonough la ministra y el presidente y a la semana siguiente sale la prohibición nacional de bolsas plásticas desechables generando un punto de inflexión que empezó a cambiar la lógica a nivel nacional de cómo entender el tema de los plásticos eso era abril del 2018 en octubre del 2018 me tocó el honor de unirme a un grupo de poco menos de 20 personalidades del mundo firmantes de esta carta que dice tenemos que marcar una línea en la arena no podemos seguir avanzando con la problemática de los plásticos como hemos estado hasta ahora y creamos esta gran lógica de hay tres macro conceptos tenemos que eliminar todos los plásticos que no nos sirven tanto en los diseños como en el uso habitual tenemos que innovar fuertemente para cambiar la lógica de los plásticos y finalmente tenemos que fortalecer los mecanismos para circularizar la mayor cantidad de plásticos posibles a continuación en junio del año pasado lanzamos como tercer país del mundo el pacto por los plásticos después del Reino Unido y Francia coordinando a los distintos actores que estaban vinculados a la temática de plásticos para buscar cómo fortalecer un entendimiento común de la problemática y de las soluciones estamos hablando del sector privado por supuesto coordinado por el Ministerio de Medio Ambiente los distintos municipios las universidades los centros de investigación y desde luego los ONG y la ciudadanía participando en ver qué es lo que estamos disponibles para hacer eso nos llevó también a estar apoyando en Uruguay al diseño e implementación de ciertos plásticos como se entienden el diseño de una o participación de un modelo de ecotiquetado ordenanzas municipales en los distintos municipios del país buscando cómo podemos ayudar a que a nivel municipal también se establezcan los incentivos correctos para cambiar la lógica de la máxima desechabilidad de los plásticos hasta incluso participar de hoy en día de la hoja de ruta de economía circular del país ¿por qué les muestro todo esto? porque no es lógico que una empresa o un grupo de empresarios de emprendedores lleguen a participar tan activamente en políticas públicas en definir todo esto la gran gran mayoría de lo que les acabo de mostrar es tiempo destinado de forma gratuita a construir un ecosistema donde seamos parte de generar el virtuosismo que se requiere y las coaliciones y las alianzas público-privadas para simplemente crear un ecosistema que sea cada vez más inteligente entendiendo un problema y poniendo todas las capacidades a disposición de construir ese futuro que estamos observando que estamos visionando para quizás 10, 15 años más no es lógico pero sí es lógico eso es lo que tenemos que cambiar tenemos que cambiar desde un concepto donde las empresas en teoría están al servicio casi únicamente de atender la maximización de las utilidades para accionistas a un sector empresarial que está disponible para construir soluciones y soluciones que no sean buenas solo en el corto plazo sino que sean buenas en el largo plazo soluciones que no solo sean buenas para pocas personas sino que sean potencialmente buenas para todos y que incorporen también a la naturaleza como un grupo de interés más eso de alguna forma lo que define las empresas B y vuelvo atrás en el tiempo porque en el 2011 en septiembre tuvimos la suerte con Pedro Tarac de Argentina Juan Pablo Arenas de Chile y María Emilia Correa de Colombia de ir a conocer a los fundadores de este movimiento que había nacido en los Estados Unidos que se llaman las empresas B las Certified Big Operations y tomamos la decisión en septiembre del 2011 cada uno con su respectivo sombrero yo iba por supuesto con el sombrero de fundador de Triciclos poniendo a disposición de esta idea lo que era mi emprendimiento para ver si era factible que una empresa del sur del mundo de Chile en este caso se pudiera certificar hasta esa época solo había empresas B certificadas en Norteamérica pusimos a disposición Triciclos y Triciclos pasó a ser la primera empresa B certificada fuera de América del Norte y con eso espero que muchos que ustedes ya conozcan el movimiento de las empresas B logramos movilizar un movimiento que hoy en día tiene más de 3.300 empresas está presente en 67 países en todos los continentes y es notable como el primer impulso pudo haber sido yo quiero ir allá y que mi empresa se certifique punto y ese podría haber sido mi objetivo el objetivo era no solo mucho más relevante desde el punto de vista de crear un movimiento sino que al mismo tiempo radicaba en la comprensión de que un individuo por sí solo no sirve de nada puede ser quien ayude a generar el primer impulso o sea en este caso un primer follower un seguidor de una idea pero solo va a ser exitoso cuando sean muchos más los que se unen nuestro compromiso incluso con nosotros mismos y con nuestra misma organización debe estar también vinculado a generar ese ecosistema donde esas ideas brillen por supuesto poco tiempo después llevamos a que la viña también se certificara y hasta el día de hoy y espero hasta hace hasta pocos días o pocas semanas más es todavía la única viña certificada B de Chile hay otras dos en Argentina y hay muchas más en el mundo pero esperamos que el sector vitivinícola también se mueva más rápido hacia entender la importancia de que no solo te mueva el hacer bien tu producto o tu servicio y que sea de buena calidad sino que también atienda directamente soluciones y por otro lado lo haga siempre aspirando a las mejores prácticas y desde ese punto de vista decidimos que la energía solar la energía que íbamos a utilizar en la viña iba a ser 100% solar pero no solo iba a ser 100% solar y por lo tanto hoy en día estamos generando un 110% de la energía que necesitamos en la viña sino que además la botella que estoy sosteniendo en la foto es una botella hecha con la mínima mínima cantidad de agua que se requiere por litro de vino por ponerlo en números una botella de vino un litro de vino muchas veces consume hasta más de 3000 litros de agua por la cantidad de agua que se necesita en el regadío y nosotros desarrollamos todo un modelo con distintas universidades hasta aprender a hacer vino con cero agua en el regadío y por lo tanto esa botella usó en vez de 3000 litros de agua usó 3 litros de agua para su producción nos comprometimos también a crear una red de viñateros que estaban todos operando desde esta lógica de producir con alma producir con un espíritu que nos moviera más allá de el producir un muy buen vino es el movimiento de viñateros independiente de Chile que lo que busca es no solo posicionar un vino vino de alta calidad sino que vino a escala humana vino con espíritu y vino a partir de la asociatividad una de las grandes virtudes que tiene esa asociación es que cada vez que vamos juntos a una feria internacional van dos o tres de nosotros hay 50 viñas pero somos dos o tres los que vamos y representamos a todos los demás yo soy capaz de vender cualquiera de los viños de los vinos de otros de los productores porque entiendo el valor que hay en la asociatividad y cuando somos todos capaces de hacer que la ganancia el logro sea un logro colectivo por sobre el individual termina también resultando que lo individual gana y eso también se puede vincular a grandes calidades estos son algunos de los puntajes últimos que ha obtenido la viña y son vinos de altísima calidad y por lo tanto aquí también hay un factor de entender que si eso se empaqueta adecuadamente logramos que los mercados efectivamente lo reconozcan y lo paguen ahora esa lógica que les estoy contando desde lo individual hasta lo local también tiene que empaquetarse en lo global y cuando hablamos de lo global hay una gran agenda que es la agenda de los ODS la agenda de los ODS nos muestra una ruta clara de qué es lo que tenemos que lograr como humanidad al 2030 y en ese rol por supuesto los estados cumplen un rol fundamental pero las empresas y la ciudadanía también me tocó la suerte de estar también en Davos en el año 2017 en una conversación con Paul Polman y que me dice necesitamos generar la forma de articular que las empresas se vinculen de forma más más simple más lógica con los ODS y por lo tanto desde el mundo de las empresas B creamos esta herramienta que se llama el SDG Action Manager o el gestor de acción de los ODS que ayuda a que las empresas entiendan a través de una métrica online gratuita cómo están atendiendo o no cada uno de los ODS para de esa manera vincularse a través de su cadena de valor a través de su equipo a través del producto y servicio que prestan con esta agenda global y uno de los grandes ejemplos que me encanta traer a colación particularmente estando acá con los amigos de Gulliver es justamente cómo eso después se aterriza a través de las ciudades a través de los territorios cómo eso lo llevamos en la búsqueda de crear una cultura que movilice a las personas en su capacidad de atender cotidianamente esta agenda del 2030 y al mismo tiempo ir articulando un sector político local que tiene una fuerza de actuar muchas veces más rápida incluso que los gobiernos nacionales a través de las empresas B también logramos un compromiso global sumamente interesante que es el de que las empresas B en Madrid en la COP25 el año pasado nos presentamos con un compromiso de carbono neutral al 2030 o sea 20 años antes de lo que nos está pidiendo la ciencia como última fecha que es el 2050 las empresas B dijimos vamos a hacerlo de forma anticipada y nos comprometimos al 2030 tengo un poco la trayectoria de Triciclo en términos de cómo hemos ido moviendo el negocio también en materia de de atender el negocio mismo del foco aguas abajo al foco aguas arriba de cómo vamos a ir articulando distintos clientes pero fundamentalmente lo que quiero mostrarles es que en la medida en que nosotros somos capaces de crear negocios que están realmente orientados a servir al bien común eso tiene un potencial muy alto de convertirse efectivamente en un buen negocio hoy en día estamos operando en 13 países con distintos tipos de servicios hoy incluso eso nos ha dado una capacidad de reaccionar frente al COVID esta es una imagen clásica un punto limpio antes del COVID hoy en día hemos tenido que buscar mecanismos y hemos desarrollado un software para lograr cómo atender el tema del reciclaje dando el mejor servicio posible pero entendiendo que hoy en día hay nuevas restricciones que nos obligan o que nos ayudan incluso a movernos al mundo digital y atender nuevas restricciones y con eso ir avanzando en nuestro propio proceso de innovación aquí les quiero traer una 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 suerte adicional en esa misma conversación con Paul Polman el año 2017 en Davos él me hizo ver que los dos grandes problemas que estaban amenazando al sector empresarial son el cambio climático y la inequidad la crisis climática y la inequidad son los dos grandes macro problemas que amenazan incluso la sostenibilidad de cualquier tipo de organización particularmente de los negocios esta es una columna que escribí poco tiempo después Davos fue enero del 2017 en marzo del 2017 lanzo esta columna y dos años después tengo la fortuna de que el el gobierno decide tomar la COP y me convoca como el champion para movilizar a los actores no estatales probablemente justo a partir de toda esta trayectoria este es mi primer punto hace poco más de un año atrás en que yo realmente paso a operar desde el sector público todo lo que les conté hasta ahora ha sido siempre operando exclusivamente con el sombrero del sector privado y ahora me toca ser quien intermedia este rol entre el sector público y el sector privado el acuerdo de París yo creo que todos ustedes lo conocen y saben que tardó 21 años en llegar a ponernos de acuerdo y una de las cosas que hace el acuerdo de París es que dice los países ya llegamos a un gran acuerdo hoy lo que toca es que la implementación incorpore a otros actores y entonces es en el acuerdo de París en la COP 21 en que los países dicen vamos a crear una agenda global de acción climática esa agenda de acción climática esperamos ayude a crear una trayectoria hacia el máximo de temperatura que esperamos que tenga el planeta a fines de siglo en ese momento se define 2 grados o algo entre 1,5 y 2 grados y los países del mundo dicen particularmente los países de islas dicen es que sabe que entre 2 grados y 1,5 grados a final de siglo nos parece que son dos mundos totalmente distintos por lo tanto le piden a los investigadores del mundo que aterricen esa diferencia en lo que termina siendo el informe de 1,5 grados que lanza el IPCC el panel intergubernamental de expertos de cambio climático de las Naciones Unidas en octubre del 2018 y miren la secuencia en octubre del 2018 antes de que Chile tomara la COP antes de la de hecho antes de la COP 24 se lanza este informe y durante las dos semanas en Katowice en Polonia las naciones entre muchas cosas discuten de si este este informe lo van a reconocer o lo van a celebrar el término es take note o welcome y deciden que lo van a reconocer no más no lo van a celebrar no van a decir que esto es bueno no van a decir ninguna van a decir existe un reporte entonces cuando nosotros tomamos este rol en enero del 2019 el año pasado los países acababan de en lo que yo entiendo darle la espalda a la ciencia darle la espalda al reporte que nos decía tenemos que avanzar fuertemente hacia los 1,5 grados en un año en que la juventud había empezado a manifestarse fuertemente todo el fenómeno Greta se grafica en esta imagen dense cuenta de lo que significa que en un mismo día 2.233 ciudades hayan tenido manifestaciones de juventud respecto al clima 2.233 ciudades yo no conozco nadie que no sea un deportista probablemente que logre movilizar 2.233 ciudades un mismo día sobre una misma causa y por lo tanto nos encontramos el año pasado con una figura en que las naciones con toda su dificultad de negociar con todo el cambio político que tuvo los países del mundo respecto de cómo estaban siendo dirigidas en diciembre del 2015 a cómo están siendo dirigidas en estos tiempos y con una ciudadanía expresándose cada vez más intensamente respecto de la necesidad justamente de obedecer a la ciencia lo que yo les dije de que los países en el acuerdo de París habían reconocido la acción de los actores no estatales es justamente en ese reconocimiento que nombran a los champions y por lo tanto la primera champion que existe High Level Champion de clima es Loran Zubiana el 2015 de Francia la segunda es Haki Malhaite de Marruecos el tercero es Inia Seriwatu de Fiji el siguiente es Tomás Krusho de Polonia y después me toca a mí y el siguiente es Nigel Topping esta agenda nace en Lima para mí es un gran orgullo estar conversando con ustedes porque esta agenda es un resultado de la COP 20 y de lo que Manuel Pulgar Vidal con muchas otras personas diseñaron como la forma de vincular a un tema tan grave y tan urgente como la crisis climática traer a los actores no estatales a las empresas a las ciudades a la ciudadanía a la sociedad civil al sector financiero y por lo tanto cada uno de nosotros fue dejando ciertas reglas una de las cosas interesantes es que a mí me tocó ser el primero del sector privado cada uno de nosotros trabaja sobre la pago con el anterior entonces a mí me tocó el año pasado trabajar con Thomas Kruschev de Polonia y este año me está tocando trabajar con Nigel Topping del Reino Unido en una COP que además se fue al próximo año y por lo tanto voy a ser el primero que en vez de trabajar dos años voy a trabajar tres años en este rol hasta noviembre del 2021 y una de las cosas que logramos al hacer ese cambio en que la agenda de los actores no estatales ahora pasa a ser liderada por alguien que representa a los actores no estatales los países las naciones el año pasado en la COP nos ayudaron a extender o autorizaron la extensión de este mandato por cinco años más o sea ya tenemos un mandato que terminaba en teoría este año extendido hasta el 2025 lo que estamos haciendo con Nigel es fundamentalmente atender nuestro mandato que es movilizar a los actores no estatales para aumentar la ambición acelerar las transformaciones pero buscar también cómo podemos empezar a hablar en un lenguaje más cercano de los actores no estatales tenemos que operar bajo una plataforma que se llama la plataforma de Marrakech tenemos que trabajar sobre ciertos temas y estamos haciendo con mayor profundidad tocando ciertos temas como en mayor detalle pero una de las cosas importantes que les quiero contar es un logro concreto que se llama la alianza de ambición climática en una campaña que se llama Race to Zero esa campaña la lanzamos la alianza digamos la lanzamos en septiembre del año pasado durante la asamblea general en que agrupamos 10 grandes regiones 103 ciudades 97 empresas y 12 inversionistas todos comprometidos a la carbono neutralidad 2050 aumentamos ese número hacia la COP25 en Madrid y luego hace poco más de un mes la ampliamos o más bien la ampliamos actualizamos los números y esos números hoy nos hablan de 21 regiones 449 ciudades 992 empresas 38 inversionistas representando 4,72 trillones de dólares y 505 universidades eso representa 53% del PIB global del mundo global comprometidos a la carbono neutralidad al 2050 ese número ya cambió porque hoy Apple anunció que se compromete la carbono neutralidad al 2030 o sea ya habría que sumarle lo que son el impacto asociado a una empresa del tamaño de Apple tenemos por supuesto a Amazon tenemos a Microsoft las grandes empresas Unilever Nestlé etcétera pero también hay empresas menores hay dentro de ese grupo 550 o más empresas B certificadas de distintos países incluyendo varias del Perú que se comprometieron hay hoy en día por supuesto muchas ciudades eso representa 2,6 billones de personas en población un tercio de la población del mundo les voy a dejar después el video de la campaña Race to Zero para que se sumen en cualquiera de sus dimensiones como empresas empresarios incluso como como empleados de cualquier tipo de organización pueden levantar la mano y decir qué pasa con la organización donde yo trabajo para lograr ser parte de algo que está poniéndonos al servicio de una de las mayores crisis del mundo pero que además como les decía nació en Lima por último para ir contándole algunos detalles adicionales esto me ha llevado a estar trabajando en la estrategia nacional de hidrógeno verde y la de agua y haber lanzado hace pocos meses atrás un llamado a la acción de cómo podemos poner al sector empresarial a la sociedad civil a la ciudadanía al servicio de una recuperación después de la pandemia que tenga en consideración estos aspectos de modo que ayude a acelerar un avance hacia la sostenibilidad gobierno del Perú el Perú primero ha acelerado chico